Cosa bonita, cosa guapa, cuchi 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 cuchi, madre mía, qué bonita eres mi niña, pase lo que pase, ¿vale? Nunca te voy a dejar sola, ¿por qué? Porque eres muy 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 bonita lo que viene siendo físicamente, ¿vale? Porque luego como personalidad te falta carisma, ¿vale? Pero realmente te quiero mucho, ¿vale? Y no voy a consentir que estos sinvergüenzas de Sony se les antoje coger y sacar revisiones así, gratuitamente, y realmente dañar nuestro vínculo sentimental entre el usuario y la nostalgia y el simbolito de Playstation, ¿vale? Te voy a destapar, mi niña, te voy a destapar, guapísima. Vaya culete. Madre mía, ven que te doy un beso. Y nunca, nunca, nunca bajo ningún concepto te voy a dejar sola, mi amor. Ya sé que hay malos tiempos, que las cosas no van bien como deberían, van las cosas como el puto culo, ¿vale? Esta generación está siendo un auténtico desastre. Pero eres preciosa, ¿vale? Y quiero que en algún momento nos des eso que queremos nosotros, en el sentido de que nos llegue, ¿vale? De que nos llegues, tú sabes cómo se hace, con Playstation 1 lo hicisteis, hicisteis sueños al usuario, con Playstation 2 la hostia, con la 3 también. Por favor, reactiva tus sentidos y haznos soñar, que para eso eres una estación de juegos, una estación de juegos, ¿vale, mi niña? Entonces ven aquí que te dé un beso, hermosura, y voy a luchar, ¿vale? Voy a luchar porque salgas adelante, ¿vale? En el sentido de que no voy a consentir que nos anden engañando, ¿vale? No. Ya sabes que se aproximan tus primitas, ¿no? La Neo y la Slim, que parece una sandwichera. No voy a consentir que este tipo de consolas toquen el status que tenemos entre tú y yo. ¿Vale, guapa? Dame un beso. Mi niña, quédate ahí que ahora vengo. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos al nuevo vídeo. Soy Jarmurdo. ¿Qué tal está, mi Piper Murdo? Qué guapete estás. Muchas gracias, campeón. Casi se me olvida, casi se me olvida, pero no pasa absolutamente nada. Vengo a hablaros de la rumoreada Playstation Slim, las imágenes que se han filtrado y cuál es mi opinión personal. Mucha gente dice que puede tratarse de un fake y demás, y yo realmente me mojo. Porque es que en este canal nos mojamos las pelotillas y pienso que esta consola es 100% real debido a las imágenes que os voy a poner en pantalla, ¿vale? Porque si esto es un fake realmente sería extraordinario. Pero lo dudo muchísimo que esto sea un fake porque también ha hablado un portal muy, muy importante sobre esta consola, ¿vale? Lo primero voy a poner unas imágenes para que os recreéis la vista, para que veáis qué culete tiene esta nueva consola. Y a mi modo de parecer me parece una puta sanguchera interactiva que realmente ya veremos a ver cómo sale esta revisión que realmente no tiene ningún puto sentido. No se han esforzado prácticamente nada, ¿vale? Así que imágenes por aquí en 3, 2, 1. Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí, cago en la hostia, parezco el Rubius dando sorteos, dando cosillas, ¿vale? Otra por aquí, otra por aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! Bueno, chavales, ahí tenéis todas las imágenes que necesitáis ver. ¡Hazmurdo, cómo has conseguido tantas imágenes si realmente había solamente dos filtradas! Porque realmente me he metido en todos los archivos que me tengo que meter para coger y encontraros todas las imágenes necesarias y compartirlas con vosotros, ¿vale? De aquí a la cárcel. ¡Vamos! Bueno, en primer lugar, chavales, estaréis viendo a Hazmurdo, ¡qué guapete eres! ¡Gracias, campeón! ¡Me cago en la hostia! ¡Me estoy quedando ya sin voz! Bueno, estaréis viendo lo que viene siendo la PlayStation Alien, ahí que parece una sandwichera interactiva, pero independientemente de todo esto, vamos a dejarla tranquila, que está ahí muy relajada y posada en la alfombra. Y realmente ahí la tenéis, ¿vale? Casi fijo, 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 que esta consola es lo que es, ¿vale? La PlayStation 4. Luego también la estáis viendo dado la vuelta, ¿no? Estaréis viendo por aquí la imagen, que está dada la vuelta y realmente veis con los simbolitos de Play y todo eso, y con el simbolito abajo. O sea, que es que está claro que los HDMI, todo lo de la cámara, lo de la fuente alineada, todo, 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 ¿vale? ¡Toro, toro, toro! Bueno, luego también tenemos aquí lo que viene siendo el mando, las instrucciones, los cables, absolutamente todo. Entonces, es muy difícil que alguien haga un fake de este tipo y realmente 100% me apuesto las pelotillas a que es la PS4 Slim, ¿vale? Entonces, la estáis viendo aquí la comparativa entre una PlayStation 4 normal con la versión Slim. La verdad es que se sacan muy poco tamaño, ¿vale? Y digamos que es un poquito así más fina, un poquito más baja, pero luego de anchura aparecen prácticamente iguales. O sea, que es que estamos hablando prácticamente de la misma consola, pero camuflada como en el asfalto, ¿no? O sea, realmente no sé qué sentido esto tiene. Quizá tiene los ventiladores mejorados, hace menos ruido, a lo mejor no tiene tantos errores. Pero bueno, ya veremos a ver, ya que estas consolas tienden mucho a explotar, ¿vale? Sobre todo las Slim, recordad en las generaciones anteriores cómo cogían y explotaban las Slim, ¿vale? Hacían pumba y a tomar por culo todo por los aires, ¿vale? Pero bueno, ya veremos a ver cómo se porta esta chiquinina, porque si se porta mal, aquí estaremos dando la caña, ¿vale? Y realmente, por aquí estamos viendo la caja también. Y por detrás de la caja el juego de Uncharted, Drive Club, La Bruja Vería y todo eso, ¿vale? Y esta consola sería de 500 GB, ¿vale chavales? Entonces, ahí estáis viendo la consola, no me estrenaría ni un pelo que sea esta consola y demás. Y ahora viene el mejunje de la cuestión. Bueno, ya sabéis que estas filtraciones, digamos, han salido hace unas horas, ¿vale? Pero todo el mundo creo que sabe que PlayStation 4 Neo, la PS4 Neo, va a ser anunciada en un, digamos, en una conferencia el día 7 de septiembre en Nueva York. Sabéis que PS4 Neo va a ser anunciada. Todo el mundo que decía Hard Mordo, pero es que hasta que no. Esto es que nada, es que es oficial, ¿vale? Se va a anunciar PlayStation Neo en lo que viene siendo una feria que va... Bueno, una feria no, una conferencia que, digamos, que va a coger Sony y va a presentar ahí su PlayStation Neo. Y también, la misma página que publicó esto, resulta que la PlayStation 4 Slim también serán anunciadas. Es decir, el día 7 de septiembre se puede provocar una guerra impresionante porque estas dos videoconsolas serán presentadas. Realmente a la Slim no la vamos a hacer nada porque realmente es una revisión como se ha hecho toda la puta vida. Y realmente no hay nada que decir de esta consola, ni... No, porque realmente sigue siendo la misma PlayStation 4 y no nos afecta a nosotros para nada, ¿vale? Pero si se trata de la PlayStation Neo que se anuncia al final en septiembre, ya veremos a ver la mejora, las características, las especificaciones. Porque, como nos intenten vender la moto, vamos a estar muy, muy activos con la colmena. De tal manera que vamos a soltar todas las abejas y le vamos a picar en el culo al mismísimo Jitsido Toshida, ¿vale? Sí, el presidente este de los cojones, ¿no? El de Sony. Pero bueno, ya sabéis que es muy probable, según ha dicho el portal Wall Street Journal, ¿vale? Americano, que no es ningún portalucho de estos de mierda. Simplemente es un portal muy cojonudo y que ha asegurado, según su fuente, que la presentación de las nuevas PlayStation 4 estarán preparadas en el evento para ser anunciadas, ¿vale? El día 7 de noviembre en Nueva York. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros respecto a este tema. ¿Qué os parece esta consola, vale? La PlayStation 3, realmente, pues ahí está, ¿vale? Porque realmente no nos hacen ni fu ni fa, ¿vale? Y si presentan la PlayStation Neo, como veis toda esta historia, ya que mucha gente se ha comprado la consola hace dos días y realmente, pues se sienten, pues eso, engañados. No, es normal. Son unos sinvergüenzas y realmente, pues es lo que es. ¿Vale, chavales? Así que bueno, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis respecto a todo este tema. Que sepáis que, supuestamente, PlayStation Neo, pues no va a tener ningún exclusivo y demás. Van a ser todos los juegos que sean para PlayStation 4, van a valer para la PlayStation Neo y se supone que los juegos que tú cojas y que metas en PlayStation Neo, pues mínimo en esa consola tienen que ir a 1080p 60 frames, ¿vale? Lo que nos vinieron prometiendo con PlayStation 4. Digamos que eso es lo que tiene que cumplir. Y que bueno, está más enfocada la PlayStation Neo a la gafa de realidad virtual. Debido a que la PlayStation 4 es nuestra estándar, también vale la gafa de realidad virtual. Pero tenderás a tener vómitos, mareos e incluso te pueden dar hasta de hostias en casa debido a que vas a ir por las gafas como un gilipollas. Porque, aparte, van a decir, este tío es tonto, ¿vale? Pero realmente, si tienes tú, si digamos que te quedas quieto o sentado en un sofá, pues también va a ser algo un poco extraño, ¿no? O sea, realmente esto de la gafa de realidad virtual me hace mucha gracia porque ya veremos a ver que este año vamos a tener mucho, mucho jaleón entre las gafas de realidad virtual, la PlayStation Neo y todo este rollo vamos a tener aquí unas trifuscas que, madre mía, no quiero ni pensarlo. Estoy intentando eso, fabricarme una especie de coraza como la que tuvo Iron Man cuando se estrelló allí en aquel desierto, ¿no? y se intentó preparar el solo tal porque se avecina una gran batalla, chavales y todos vosotros lo sabéis, ¿vale? Entonces, ya veremos, a ver, de momento PlayStation Elite, yo si sale, anunciada pues solo es un huevetes, ahí está, realmente es una revisión de PlayStation 4 pero sigue siendo PlayStation 4 y si es la Neo, por ejemplo, aunque digamos que estos juegos no valieran para lo que viene siendo la Neo, no estoy de acuerdo porque ahí ya sí que te quieren vender la moto y te quieren engañar, ¿vale? porque ellos la han cagado precipitándose al sacar la gafas de realidad virtual y quieren que paguemos los gilipollas pues lo que viene siendo su consuelita de sobremesa, ¿vale? Entonces, si no se apoya este tipo de cosas de puta madre porque entenderán que esto de las revisiones no va con nosotros, ¿vale? El que quiera comprar móviles ¡Que los compre! ¡Que los compre! Todos los que quieran, como si se quiera comprar un móvil cada dos meses pero en la comunidad de jugadores la historia funciona distinta y aquí mandamos nosotros, ¿vale, chavales? Así que dicho esto, dale a like, comenta y suscríbete Díselo a tu tía, muy importante Díselo a tu abuela que la Playstation en línea la tiene preparada para echarse unas partiditas, ¿vale? De aquí a muy poquito, estoy seguro que esta consola saldrá, ¿vale? Y también díselo a tu vecina y si está buena, haz el favor de mandarla a Jarmurdo, pero por si está buena me la quedo yo Claro que sí Pero si hay dos vecinas que están buenas no seas egoísta, no te montes tríos con ellas, ¿vale? Y mandarme por lo menos una, ¿vale? Ya sabéis que más adelante pues haría una especie de unboxing, ¿no? Con todas las que tengo en un almacén, ¿vale? Que las tengo para ti guardadas en una cajita muy bonita, sellas muy hermosas y muy lindas todas y realmente cuando sea oportuno pues haré un unboxing de las suscriptoras más potentes del canal, ¿vale? Que realmente me las estáis mandando a vosotros Incluso a tu tía también la puedes mandar A tu abuela también me la manda, ¿vale? Que llega el invierno y un frase de punto me viene de puta madre, ¿vale? Y luego también a todo el mundo, ¿vale? Bueno, chavales, no voy a tomar por tu bolete Dicho esto, dale a like, comentame y suscríbete Díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina, si te gusta, me lo mandas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!